Música Sigo esperando el sueño de tu alma ¿Cuándo es que vas a volver? Ya sé que me piensas como ya te piensaste Con esta bella creerá quien puede volver Porque esa mil última si vas a abrir no te voy a resistir Te vente tu pie, te vente pa' mí Con esta bella creerá quien puede volver Porque esa mil última si vas a abrir no te voy a resistir Solo dime que es lo que tú quieres Si es lo que te gusta, si es lo que eres Un minuto más no te va a caer Pa' que me cama hasta mañana se siente Sin lupa, toda noche, alentándonos con estroces Por que a la roca con las cinco doces Pa' que mi nombre salga de tus doces Sin lupa, toda noche, ayer como yo tu mundo reconoce Me necesito porque encima tu rebote Sin lupa, toda noche, alentándonos con estroces Ya sé que me piensas como ya te piensas Con esta bella creerá quien puede volver Y este camino dime si vas a abrir no te voy a resistir Baby que tú piensas, dale punto pa' mí Con esta bella creerá quien puede volver Y este camino dime si vas a abrir no te vas a resistir Si quieres ver mi interés me llega Ella no lo nega Enrola los planes mientras le hablo por la oreja No pueden saberlo por eso brinque la reja Nos vamos a querer toda la vida si nos dejan Vente pa' mí tú y yo en la torre y party Ella rompe los parís y no te vas con salir Eres reina y castillo, no me meto en tu vida Que a la picha ninguna la cabido sustituí Ella me piensa, yo sé desde el momento en que se fue Ya sé que me piensa, yo sé desde el momento en que se fue Yo no perdí, por mi tiempo casi pierdo No sé, dime que tienes que hacer yo quiero dar esta placer Ella tú me piensas como ya te pienso así Con esta bella creerá quien puede dormir Y este camino dime si vas a abrir no te vas a resistir Baby que tú piensas, dale punto pa' mí Con esta bella creerá quien puede dormir Con esta bella creerá quien puede dormir warranty Baby que túswijos La reja creerá en droga Una no te vas a ir Adultos La reja creerá En fin Kine la reja creerá Gracias.